Los sábados, todo vuelve en televisión. Muchas gracias, súper amables, está muy a gusto. Y saludar a todos los seguidores que están por aquí. Y que estéis muy bien, y que un placer, y que espero volver a verte. Muchas gracias por el invitado, por querer escuchar un poquito de llanto. Por el cariño del primer día hasta el día de hoy. Bueno, gracias a todos, a la gente de Boomerang, a la gente de Surmedio, por estar siempre, por siempre convocarme. Boomerang, conduce Melisa Sastre. Nos vemos en el 7 de Mendoza.